hola mi gente interactiva de youtube bienvenidos a f punto interactivo bueno mi gente interactiva de youtube si usted de las personas se quiere saber qué generación de pc express tiene tu motherboard pues este es el vídeo apto para ti les recuerdo a todos que si desean suscribirse al canal lo pueden realizar y así no se pierde ninguno de los vídeos que estoy subiendo semanalmente también si tienen algún comentario por realizar pueden hacerlo en la parte inferior de este vídeo sin más preámbulos vamos a dar inicio al vídeo tutorial bueno mi gente antes de continuar yo quiero que ustedes sepan que la iniciativa de este vídeo fue debido a que muchas personas me preguntaban qué generación de pc express tenían instalado en su equipo eso fue por medio de un vídeo tutorial que subí que se llama generaciones de pc express en ese tiempo fue de la 1.0 a la 3.0 entonces pues estoy hablando un poco sobre eso entonces en los comentarios siempre las personas llegaban y decía mire qué generación de pc express tengo mi motherboard entonces yo lo que hacía era buscar la referencia de la de la de la board y asimismo pues le mandaba las especificaciones le decía mire usted tiene una 1.0 una 2.0 una 3.0 entonces dije bueno porque no buscar una manera en que cualquier persona a través de un programa pues reconozca que generación de pc express tiene busqué muchos programas hay muchos programas crean que hay una gran variedad yo les voy a nombrar cuáles son los que usé y el más práctico para esta necesidad de cuál es la generación de pc express es este programa que tengo aquí en un rar es un portable el programa se llama hw info viene pues para sistema operativo de 32 bits y de 64 bits entonces no hay ningún problema pues en que de que no se puede ejecutar vamos a conocer el programa vamos a ver qué tanto nos ofrece el vídeo tutorial es muy corto entonces pues bueno arranquemos entonces bueno entonces ejecutemos el programa en este caso voy a usar la versión para 64 bits entonces doble clic y me va a aparecer esta pequeña ventanita donde solamente tiene que darle clic donde dice rom bueno este programa tiene algo peculiar y es que automáticamente se conecta a internet y le hice hay una actualización o una versión más reciente pues le va a indicar en este caso pues me dice que está la versión 6.09 38 40 pero que está en fase beta que si la quiero actualizar solamente le clic donde dice update o sencillamente le da close en este caso pues voy a cerrar la ventana vamos a conocer entonces este programa muy por encima pues el las detalles y las especificaciones pues si se las dejo usted para que le cacharré pues como dice popularmente en colombia y vaya conociendo pues el detalle de todo este programa bueno entonces hay una ventana principal que podemos decir que es la ventana más grandecita donde muestra toda la información mucho más detallada y específica y ordenada sobre su motherboard y componentes periféricos que estén conectadas a esta hay una ventana mucho más pequeña que ya es como un sumario aquí aparece pues incluido system sumario es un resumen donde le muestra información relevante a los componentes principales que están conectados a su motherboard por ejemplo aquí aparece información de la cpu aparece pues la marca aparece pues el número de clocks creo que por aquí tiene que estar vamos a ver aquí está 816 aparece pues la plataforma m4 bueno ahí por encimita en la parte inferior en esta misma ventana pues vamos a encontrar las unidades de almacenamiento que estén conectadas también a su equipo luego en el lado derecho superior ya aparece información sobre la unidad gráfica de procesamiento es decir tarjeta de vídeo y más abajo va a aparecer también información sobre los módulos de memoria conectados en este caso pues sobre la ram y pues bueno no es nada más aquí pues aparece una pequeña ventanita que también puedes muestra el número de cores que tiene pues el procesador en megahertz y el ratio ahora sí vamos entonces a ver dónde está la información que muestra de qué generación de pc express tengo se ubica donde dice motherboard y mire que aquí ya le está mostrando cuál es la versión que soporta su pc express y en este caso para mi board es la 3.0 es lo que muchos quieren saber entonces aquí tienes el programa vuelvo y resalto solamente el hw info 64 fue que fue el que demostró esto que muchos se preguntan igualmente vamos a ver los otros programas y que también pues resaltan o cargan toda la información que que contenga pues tu board y periféricos periféricos que vayan conectados a éste también en la parte inferior de este vídeo en la descripción pues le voy a dejar el título del programa la url descarga como para que lo vayan pues descargando y vayan pues probando y si ustedes encuentran que también haya una opción que permita mostrar pues la versión del pc express pues me indica pero por ahora solamente el hw info pero vamos a ver cuáles son esos programas bueno mi gente interactiva pues este era el vídeo tutorial que les tenía pues para para hoy espero que les haya gustado espero que se suscriban pues al canal muchas gracias por el apoyo a todas las personas que es que han venido viendo crecer este canal y recuerden que es muy importante que haga su comentario para ver pues si tienen alguna duda comentario participen déjenme su like también para saber que les gustó el vídeo bueno como siempre un feliz día una feliz tarde o una feliz noche les desea francesca vidia francesca vidia